Ay, milonga de amor Para vos Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, temblor de potas Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Ay, milonga de amor Ay, milonga de amor Para vos Argentina Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Enbar Buenos Aires No Buenos Aires Gracias por ver el video. 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 Gracias.